Bienvenidos. Desde la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada, les habla Santiago García Carvajal, docente de la Especialización en Alta Gerencia a Distancia. Es un placer para mí tener como invitado al Dr. Hernando Abizambra. Socio de Roca Salvatella. Él es una de las personas que ha liderado el proceso de transformación digital en Colombia. Quien empezó desde sus comienzos y nos va a hablar de los dolores del crecimiento de una nueva industria. Pero para mí es especialmente un honor y es un placer poder darle inicio a nuestro segundo webinar, Inteligencia Artificial y Toma de Decisiones. Hernando, bienvenido a la Universidad Militar. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Santiago. Para mí es un verdadero honor estar aquí con ustedes. Alma Mater, en la que mi papá dio clase durante más de 15 años. Un impresionante venir y encontrar esta nueva sede absolutamente moderna, espectacular, campestre. Bueno, feliz de estar acá. Y pues ojalá estas ideas, fruto de 20 años de estar trabajando en esta industria y sobre todo ahorita en esta última ola de la disrupción digital. Ojalá podamos compartir con ustedes unos tips, unos consejos que les sirvan en qué es lo que se puede hacer y sobre todo qué es lo que no hay que hacer. Bueno, muchas gracias, Hernando. Yo, bueno, tengo varias preguntas, pero me interesa que nos hable de los comienzos, de cómo fue el proceso de empezar a evangelizar un mercado nuevo para que aprendan, conozcan de en qué consiste la necesidad, que básicamente pues es una tendencia mundial y cómo hemos llegado y en qué punto nos encontramos hoy en día comparados con la región. Bueno, en eso estamos, Santiago, digamos que esto no es un trayecto, esto es un camino que todos los días cambia, todos los días hay rutas nuevas, pero digamos para mí fue un gran honor participar en el lanzamiento del gran proyecto de inteligencia artificial de Watson de IBM en su momento. Y ahí empecé, pues yo venía mucho tiempo de trabajar en tecnología con las principales compañías españolas. Me invitaron a liderar este proyecto de IBM y conocer cómo la inteligencia artificial iba a cambiar el mundo y realmente lo está cambiando. Pero estando ahí también me di cuenta que la tecnología per se, pues es muy importante, pero los empresarios, la gente no termina de entender para el modelo de negocio cómo sirve, cuál es el beneficio, cuáles son los riesgos, dónde funciona. Y también que la inteligencia artificial al final es una parte importante, pero es una parte de toda esta disrupción digital que apenas está empezando. Entonces no hemos terminado de asimilar la inteligencia artificial, ya nos están hablando de blockchain, ya viene el IoT porque en 2020 van a haber 50 billones de artefactos conectados a internet, ya viene 5G que es la nueva red donde vamos a estar conectados todo el tiempo a unas velocidades impresionantes, ya está la realidad aumentada. Entonces, digamos que lo único constante en este momento es el cambio y las disrupciones tecnológicas, pero los empresarios necesitan como poder planear, como poder definir la estrategia, como no la tecnología per se, sino la tecnología para qué. Entonces dentro de eso me uní con una compañía absolutamente líder en España, en Barcelona, líder de 11 años trabajando en estos temas de transformación digital. Nacieron precisamente en el mundo universitario, por eso nos encantan estos entornos. Ellos participaron en el año 94 en la creación de la Universidad Oberta de Cataluña, que fue la primera universidad virtual que hubo a nivel mundial. Esto pues estamos hablando de año 94 y ahí ellos vieron que realmente se empezaba a acuñar este tema de la Cuarta Revolución Industrial y que esto no iba a ser una moda, que lo de la tecnología y la revolución tecnológica que se venía, iba a cambiar la forma de hacer los negocios de las personas, de interactuar, de pensar y montaron una consultora para acompañar a las grandes corporaciones a transitar el mundo análogo a lo digital y a eso es a lo que nos dedicamos. Doctor Hernando, muchas gracias por su participación el día de hoy y no olviden, 14 y 15 de noviembre los esperamos en nuestras aulas virtuales. Muchas gracias. La transformación digital llevada a la acción, a hacer negocios en la era digital. El mundo está cambiando, creo que todos ya lo hemos visto y de esto de transformación digital se habla mucho, se dice mucho y quisiera un poco, digamos que esta definición me ha gustado, me parece que centra y que recoge unos conceptos bien importantes, ¿qué es la transformación digital? Es la redefinición apasionada de una organización para la creación de modelos de negocios disruptivos, apasionada, es decir, a esto o le metemos ganas y entendemos que nos podemos quedar siendo blockbuster cuando podíamos ser Netflix, hay que meterle desde la alta dirección de la empresa, desde la cabeza, entender que el mundo cambió, que esto no es una moda. Modelos de negocios disruptivos, es decir, ver lo que ha hecho un Uber, ver lo que ha hecho Skype, ver lo que ha hecho Airbnb y pensar que nosotros también lo podemos crear y lo podemos hacer. A través de la innovación digital, todo está cambiando, viene la revolución del 5G, estamos viviendo la inteligencia artificial, viene el Internet de las cosas, donde en el 2021 vamos a tener más de 50 billones de artefactos conectados a la nueva red de Internet. Generación de cambios en la cultura y procesos, fundamental. Si esto no lo absorbe, o sea, por más que tengamos la mejor tecnología, si la gente que va a trabajar con nosotros no lo vive, no lo siente, no cambia la forma de pensar y de actuar, no lo vamos a lograr. Procesos. Si seguimos haciendo las cosas mal, los procesos viejos, y a eso le tratamos de meter tecnología, es la mejor forma de dilapidar una gran cantidad de dinero. Para ofrecer continuamente, esto no es que tomas una decisión, implementas una tecnología y ya paró, es continuamente, todos los días se está cambiando, todos los días en China, en Singapur, en Japón, en Ruta N, en Medellín, alguien puede estar generando un nuevo modelo de negocio, que o mate tu negocio, o si te alías y te unes con él, te va a permitir estar en la nueva cumbre. Productos y servicios efectivos. Tenemos que poner siempre enfocados en el cliente y sus necesidades reales. Siempre tenemos que centrarnos en el cliente, y esto último es, ¿por qué el consumidor nuevo es el que ha cambiado y el que ha redefinido toda la forma de negocio? La usabilidad, la facilidad, la no fricción, los nuevos consumidores que van a estar en nuestro negocio. ¿Cómo pienso y satisfago las necesidades de ellos a futuro? Entonces, aquí vamos a ver varios temas, vamos a ver cuáles son esas tecnologías disruptivas. El Lean Startup, es decir, menos burocracia y actuar rápidamente y aprender a innovar y probar rápido. El Machine Learning, la inteligencia artificial, Design Thinking, es decir, cómo empiezo a pensar y a diseñar nuevos modelos de negocios. Agilidad, o eres rápido o te quedaste atrás. Y este Management 3.0, es decir, entender que esto es un tema de toda la empresa, de toda la organización, de toda la universidad, de todo el mundo, y no simplemente de los de innovación o de los del tema digital. Vamos a tratar de mirar, o sea, siempre que vayamos a hablar de transformación digital, debemos ir a las preguntas básicas que nos hacemos para todo, y es, ¿por qué transformar? Porque nuestros consumidores cambiaron, porque nuestra competencia está cambiando y está innovando y está invirtiendo y nos puede dejar afuera, porque en un garaje en Singapur pueden estar creando nuestra competencia y nosotros no nos enteramos. Por el entorno, porque todo el entorno cambió, todos los sectores están cambiando, no solamente el de la movilidad, el del transporte, el de los combustibles, todo está cambiando y tenemos que estar abiertos a entender ese cambio, cómo lo aprovechamos. Decisión propia, es decir, no esperar que nos obliguen o que ya nos quedemos fuera de mercado, sino entender que esto es la supervivencia y va a ser el negocio del futuro. ¿Qué transformar? Modelos de negocio, insistimos que esto no va de tecnología, esto no va de hardware y va de software, es cómo todo lo que está pasando yo lo vuelvo de una manera eficiente, rentable, productiva, cuál es la estructura que necesito para hacer esto, quiénes son las personas que me van a llevar al nuevo modelo de negocio, cuáles van a ser los nuevos procesos que voy a digitalizar para meterle plata sana a negocio sano, cuál es la capacidad de IT que debo tener, cuándo transformar, eso está clarísimo, es hoy, ahora, ya mismo, el que no empezó se quedó. ¿Cómo transformar? Vamos un poco también a tener algunos tips de las cosas positivas, las que sí funcionan y algunas, no hay fórmulas mágicas de tratar de copiar, los colombianos siempre creemos que me voy afuera, voy a tres ferias y trato de copiar, hay que entender nuestro entorno, hay que platanizar las soluciones, hay que usar lo mejor también de los mundos para el tema, tiene que ser un tema de conciencia, reconocer esas tendencias y el impacto, información transparente para la toma de decisiones y ejecución rápida, velocidad e implementación. Definitivamente, ya hemos visto que, ya esto no es que el pez grande se come al pez chico, sino que el pez rápido se come al pez lento. Esto de lo digital es una realidad, es un boom, es una moda, pues los invito a que se metan a la lista de Forbes 500 y miren que de las 10 primeras compañías, 7 son puramente jugadores digitales, con lo cual, esto, como lo digo siempre, esto es un tsunami y ya llegó, podemos escoger si nos quedamos en la parte de arriba del tsunami o nos quedamos abajo viendo cómo nos derriba y cómo nos lleva por delante. No es la especie más fuerte la que sobrevive, tampoco la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio y el cambio llegó para quedarse. Esto de lo digital apenas está empezando. Vamos a ver un poco también fruto de nuestra experiencia y del trabajo de más de 11 años de estar acompañando a grandes corporaciones en el mundo a transformarse digitalmente, hemos construido este framework que creemos que mira todas las facetas que un proceso de transformación tiene que tener y ese es nuestro modelo. Y es la visión, qué está pasando en el entorno, qué está pasando en mi negocio y cómo puedo innovar y entender estos cambios que están pasando, los incorporo. La base, indudablemente, es la gente, es la cultura. Los que me trajeron hasta aquí son los que me tienen que llevar hasta adelante, pero con las nuevas funcionalidades, capacidades, formación que el mundo requiere, con lo cual tengo que tocar la organización, tengo que armar de mejor forma los equipos y la base de todo cambio digital, por más que sea tecnología, son las personas. Solo las personas nos van a llevar adelante. Teniendo este piso y este techo, en el medio va. ¿Cuáles son esos procesos nuevos que tengo que pensar? ¿Puntos de contacto? ¿Cómo voy a contactar y cómo voy a atender a este nuevo consumidor? ¿Cuáles son los servicios nuevos que voy a prestar y cómo los diseño? Y todo tiene que ser modelo de negocio. Al final, lo mejor y lo ideal sería no tener que transformarnos, pero estamos obligados a transformarnos. Y todo cuesta y alguien tiene que pagar la fiesta. Y todas estas inversiones, al final, son importantes, con lo cual, ¿cómo voy a recuperar esa inversión? ¿Qué factores de mi negocio voy a atacar? ¿Cuál es el ROI de lo que estoy buscando? Todo esto es un poco lo que nuestro modelo trata de cubrir. Vamos a ver, desde nuestro punto de vista y de lo que vemos con las grandes corporaciones y con las compañías, ¿qué es lo que está? ¿Cuáles son las seis características que debe tener una organización para sobrevivir y para liderar en este nuevo entorno digital? ¿Qué implica ser ágil? ¿Qué implica ser inteligente digitalmente? ¿Cómo es una organización líquida? No desde el punto de vista financiero, que es muy importante, sino desde la capacidad de adaptación de los equipos al cambio constante. Como hoy en día estoy trabajando en un proyecto con unos equipos, con una gente, con unos pares, con unos subalternos, pero mañana ya tengo que ir a trabajar a otros y organizarme por proyectos y ya no por un plan de carrera de 25 años. Abierta, una organización no, o sea, por buenos que deseamos, porque hayamos logrado ser los líderes en nuestro segmento y en nuestro mercado, tenemos que entender que no somos solos los que vamos a estar reinventando la rueda. Tenemos que ver qué está haciendo la competencia, qué están haciendo colaboradores, qué están haciendo startups y ver cómo incorporamos eso a nuestro modelo de negocio. Creatividad, cómo pensamos en lo que va a ser nuestro negocio de futuro y en atender a este nuevo consumidor y un punto fundamental que es la ética. Cómo somos socialmente responsables y éticamente responsables. Cómo el consumidor que está creyendo en mí porque le estoy ofreciendo velocidad, información, cero fricción, cómo los datos que me da los uso de manera eficiente. Cómo cuido el medio ambiente, cómo estoy... Definitivamente, las organizaciones que no cuiden su tema ético, el mismo mercado los va a castigar y los va a sacar del mercado. Eso lo vamos a ver en detalle qué implica cada una de estas características digitales. Y algunos temas que vamos a ver también qué casos de éxito han funcionado y cuáles sobre todo. Uno no aprende tanto del éxito como de los errores y vamos a ver algunas cosas que no han funcionado y cómo podemos aprender de esos errores. Entonces, de esto va a tratar la charla y será un placer poderlos acompañar y darles algunos tips que ojalá les sirvan para adaptarse a este nuevo mundo cambiante y evolutivo. En nombre de la Universidad Militar Nueva Granada, queremos agradecerle a nuestro invitado de hoy, al doctor Hernando Avizambra. Doctor Hernando, muchas gracias por su participación con su ponencia La transformación digital llevada a la acción. Cómo hacer negocios en la era digital. El doctor Hernando nos hizo una presentación muy interesante sobre cómo un tema del que se ha hablado tanto podemos realmente hoy llevarlo a la práctica. No olviden inscribirse el 14 y 15 de noviembre La transformación digital llevada a la acción. Es el título de la ponencia con la que empieza el doctor Hernando. Hagan clic en el link que está debajo de esa transcripción para inscribirse en la ponencia en esos días. Doctor Hernando, muchas gracias por su participación. Santiago, nada, de nuevo una delicia haber estado acá y la invitación a todos a que nos escuchen y abrir un debate en el que podamos poner un granito de arena a ser un país mejor en esta economía naranja y en esta oportunidad que el mundo digital nos trae. Y abierto a preguntas, van a después tener mi WhatsApp, mi correo electrónico y la idea es poder de estas experiencias de clase mundial que hemos podido vivir tratar de aportar un grano de arena a la universidad, a los estudiantes y a todo el país en que salgamos adelante y que Colombia tiene todo para tener una posición de honor en esta nueva era digital. Muchas gracias, doctor Hernando. Me despido también desde la Facultad de Estudios a Distancia para toda nuestra comunidad docente y estudiantes. Muchas gracias. Gracias.